La hidratación es sumamente importante después del acto quirúrgico. En condiciones normales, un individuo de unos 70 kilos requiere aproximadamente 8 vasos de agua por día. Al menos 4 veces lo que normalmente usted se tomaría, debe tomar, luego del acto quirúrgico para prevenir complicaciones. Si usted se deshidrata, usted va a tener un flujo sanguíneo inadecuado y por lo tanto las complicaciones pudieran ser más fácil. Y esos eventos de necrosis, de lesión en los tejidos, usted puede evitarlo muchas veces solamente tomando tanta agua como sea posible.